Hoy, en Andrea, ella viene a confesar un secreto que le destruyó la vida. Tuve que guardarme en una maldita esquina por mis hijos. Tú eres un maldito mentiroso. Mírame, deja de albergar odio en tu corazón porque no te hace bien. Pero él asegura que debido a sus mentiras, él no es el padre del último hijo. ¿Por qué tú dudas de la paternidad de tu hijo? Porque desde un comienzo ella me engañó. Todavía vienes a sentarte aquí. ¿Vienes a venirme a decir que mi hijo no es tu hijo? ¿Pero cuente la verdad? ¿Qué? ¿Cuál verdad? La verdad es eso, señor. Ninguna mujer se va dos meses y deja sus sinvergüenza. Tú no me conoces a mí. Por favor, que ingresas a un día. Tú no me conoces a mí. Tú no me conoces a mí. ¿Por qué tienen que vivir la vida peleando? Pero un ADN revelará la verdad. Lo que dice el laboratorio determina que... Andrea, hoy a las 8 y 45 de la noche en ATV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!